La invasión de Camboya por Vietnam tuvo lugar en 1978 y duró hasta el año siguiente. Fue un evento significativo en la historia del sudeste asiático, desencadenado por una serie de tensiones regionales y políticas complejas. Este conflicto fue el resultado de un largo proceso de antagonismo entre los gobiernos de Camboya, liderado por el régimen comunista radical de los Gemeres Rojos y de Vietnam, también gobernado por un régimen comunista, pero con visiones ideológicas y estratégicas diferentes. Para entender esta invasión es necesario analizar tanto el contexto histórico de Camboya bajo los Gemeres Rojos, como la relación histórica y cultural entre Camboya y Vietnam, además del papel más amplio de la Guerra Fría en el sudeste asiático. Si vemos el contexto histórico previo a la invasión, Camboya y Vietnam tienen una larga historia de tensiones y rivalidades, que se remontan ciclos atrás. Históricamente, Camboya fue un poderoso imperio en el sudeste asiático, el Imperio Gemer, pero a medida que este imperio declinó, Vietnam emergió como una potencia regional en expansión. Durante el siglo XIX, ambos países cayeron bajo el dominio colonial francés, como parte de la Indochina francesa, y aunque las tensiones entre ellos persistieron, la colonización puso temporalmente en suspenso los conflictos territoriales y étnicos. Después de la Segunda Guerra Mundial y la descolonización, Vietnam luchó contra la ocupación francesa, y tras la división de Vietnam en dos estados, el norte comunista y el sur, apoyado por Estados Unidos, comenzó una larga guerra civil que involucró a toda la región. Camboya, gobernada por el príncipe Noroadón, Sihanouk inicialmente trató de mantenerse neutral en el conflicto de Vietnam. Sin embargo, su país se vio inevitablemente envuelto en la guerra debido a la presencia de fuerzas del Vietcón en su territorio y los bombarderos estadounidenses que siguieron bajo la presencia de Nixon. En el año de 1970, Sihanouk fue depuesto en un golpe de estado por el general Long Nolk, quien estableció una república pro-occidental y alineada con los Estados Unidos. Sin embargo, la inestabilidad de su gobierno y la creciente insurgencia comunista, liderada por los Gemeres Rojos, llevaron al colapso de la república en 1975. En ese año, los Gemeres Rojos, bajo el liderazgo de Pol Pot, tomaron el control de Camboya y establecieron uno de los regímenes más brutales de la historia moderna. El régimen de Pol Pot adoptó una ideología radical comunista, inspirada en una versión extrema del maoísmo y del marxismo, que abogaba por una revolución agraria total. Los Gemeres Rojos buscaban desmantelar la estructura social existente y crear una utopía comunista agraria autosuficiente. Para lograrlo, llevaron a cabo políticas que incluían la evacuación forzosa de las ciudades, la abolición de la propiedad privada, la disolución de las instituciones educativas y el cierre de hospitales. Se estima que entre 1,5 y 2 millones de personas murieron durante el régimen de los Gemeres Rojos, como resultado de las ejecuciones, hambre, enfermedades y trabajos forzados. Uno de los aspectos más significativos de la política exterior de los Gemeres Rojos fue su postura hacia Vietnam. Aunque ambos países eran comunistas, las tensiones entre ellos se basaban en diferencias históricas, territoriales y políticas. Los Gemeres Rojos, bajo Pol Pot, consideraban a Vietnam como una amenaza expansionista y reclamaban territorios en las zonas fronterizas. Esto se agravó por las purgas internas de Pol Pot, quien sospechaba de una posible infiltración vietnamita en su régimen. Entre 1975 y 1978, las tensiones fronterizas entre Camboya y Vietnam se intensificaron. Los Gemeres Rojos lanzaron repetidos ataques en las regiones con Vietnam, asesinando a civiles y destruyendo aldeas vietnamitas. Pol Pot creía que los vietnamitas pretendían convertir a Camboya en un estado títere, como lo habían hecho en Laos, y por lo tanto justificó estos ataques como actos de autodefensa preventiva. Estos ataques fronterizos fueron vistos por Vietnam como provocaciones inaceptables, y aunque inicialmente intentaron contener la situación mediante la diplomacia, la situación se salió de control. Para finales de 1978, después de una serie de graves incursiones camboyanas en territorio vietnamita y el colapso de las conversaciones diplomáticas, Vietnam decidió que la única manera de resolver la situación era mediante una invasión total para derrocar al régimen de Pol Pot. En diciembre de ese año, Vietnam lanzó una invasión a gran escala de Camboya, bajo el pretexto de detener los ataques fronterizos y poner fin a las atrocidades cometidas por los Gemeres Rojos. Las fuerzas vietnamitas, altamente experimentadas después de la guerra de Vietnam, avanzaron rápidamente hacia Phong Phen, la capital camboyana, y en enero del 79, nombraron la ciudad derrocando al régimen de los Gemeres Rojos. Pol Pot y los líderes de los Gemeres Rojos huyeron a las zonas rurales y fronterizas, donde continuaron librando una insurgencia de bajo nivel contra el nuevo gobierno instalado por Vietnam, el Frente Unido Nacional para la Salvación de Campuchea, compuesto por disidentes camboyanos y respaldado por las tropas de Vietnam. La invasión de Camboya marcó el comienzo de una ocupación vietnamita que duró hasta 1989, aunque Vietnam logró derrocar a los Gemeres Rojos y establecer un gobierno aliado en Phong Phen. La ocupación fue condenada internacionalmente, particularmente por China y los Estados Unidos. China, que había sido un aliado cercano de Pol Pot y los Gemeres Rojos, lanzó una breve guerra fronteriza con Vietnam en 1979, como represalia por la invasión de Camboya. Sin embargo, el conflicto chino-vietnamita fue breve y no alteró significativamente la ocupación de Camboya. Durante los años 80, los Gemeres Rojos, aunque debilitados, continuaron operando como una fuerza guerrillera en las áreas rurales, con apoyo de China y de algunos países occidentales, que en el contexto de la Guerra Fría veían a Vietnam como un aliado de la Unión Soviética. La ocupación vietnamita, aunque efectiva en términos militares, fue costosa para Vietnam, tanto en términos financieros como políticos, y finalmente se retiraron en 1989. La invasión vietnamita de Camboya, aunque efectiva en detener el genocidio de los Gemeres Rojos, dejó al país devastado, la guerra, las atrocidades del régimen de Pol Pot y la ocupación vietnamita, contribuyeron a décadas de inestabilidad de Camboya. No fue hasta la década del 90, con la intervención de la ONU y los Acuerdos de Paz en París de 1991, que Camboya comenzó a estabilizarse políticamente. El legado de la invasión es complejo. Para muchos camboyanos, el derrocamiento de los Gemeres Rojos fue un alivio que puso fin a uno de los periodos más oscuros de su historia. Sin embargo, para Vietnam, la intervención resultó en tensiones prolongadas con China y un coste significativo en términos económicos y diplomáticos. La invasión de Camboya por Vietnam fue un evento que cambió la dinámica geopolítica del sudeste asiático durante la Guerra Fría, resaltando cómo las tensiones regionales y los conflictos internos pueden verse agravados por las divisiones ideológicas globales de la época. ¡Suscríbete al canal!